Y puro Estado de México, con los toros explosivos, el Rancho La Ciénaga de Juanito Jaimes. Y ahí le va mi compa Guillén, puro Estado de Rancho. Y ya está Guandacareo, Michoacán, Martín Caballero y pura selección michoacana. ¡Que venga el aplauso y te suene la diana! ¡Échale mi calenteña! ¡Se me parece otra vez! Todo el inicio, todo está preparado. Todos grabados con la mirada en el cajón de las ilusiones. El bucón del dinero y la fama. Donde todo el cliente, siempre el sonido con ser estrella del niño profesional. ¡Aquí está! ¡Se me encanta Reino! ¡Uno! ¡Un pobo que se enraombra! ¡Un pobo que regrese! ¡Un chabaco con unaementa entuesta! ¡Mierda! ¡Que no es casada! ¡Sí, señor! ¡Aquí en el Chichibolco! ¡Eres un progreso! ¡Seguete el reino! ¡Esta mancha la sierra! ¡Eso no se conocimos hoy! ¡Sí, señor! ¡Si se merecen un aplauso, regáles, señor! ¡Venga el baradillo, muchachos! ¡Venga el baradillo! ¡Vamos a ver con el pedadito de aire! ¡Se hace cerrito pedadito de aire! ¡Los cabezales han caído! ¡Se han traído! ¡Cuidado, cuidado! ¡No se le confiere porque la confianza es siempre el patrón! ¡Y así se baja! ¡Con el aplauso de los sueles hoy! ¡El compañero, muchachos! ¡Se llama! ¡Arriba Reymes! ¡Todo listo! ¡Todo está preparado! ¡Listo Don Juan Reymes para soltar su todo! ¡Se llama Lidia Mejana! ¡Aquí está Pancho Maciela! ¡Un hombre que pelea! ¡Se puede dar! ¡No se merece! ¡Ya se compuso! ¡Ya se compuso! ¡Ya se compuso el Diablito Junior! ¡La línea Mejana! ¡Que sigue con el reparo! ¡El martilleo! ¡Señoras y señores! ¡Vamos a esperar la segunda parte! ¡La segunda salida! ¡Cuidado, cuidado! ¡Le sigue la batalla! ¡Le soporta la batalla! ¡Los cabezales han caído! ¡Así se baja con el ¡Los cabezales han caído! 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 ¡ ¡Muy bien, señoras y señores! ¡Es el alérgico! ¡El alérgico se da la vuelta! ¡Gasparín pelea! ¡Gasparín se baja! ¡Mi corazón! ¡Viste tranquilo! ¡Cuida! ¡Cuida no más! ¡Aquí está Pancho, la sienegra! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va el Gasparín! ¡Pelea! ¡Pelea este chapa tonto! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que ven mis ojos! ¡Este es el méxico alérgico ya! ¡Quítale el fierro, primo! ¡Ay, ya se celaya! ¡Así se baja! ¡No te salgas, chavaco! ¡Salud, salud! ¡Mine! ¡Sí, señor! ¡Sólo el que juega el cuento sabe lo que pesa! ¡Y sólo el que está en el morado sabe su porterío! ¡Aquí está el pedido del pepegarista! ¡Sí, señor! ¡Búsquenle! ¡Búsquenle! ¡Aquí está el pedido del pepegarista! ¡Búsquenle! ¡No te salen! ¡Sí, señor! ¡No te salen! 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 ¡Sí, señor! ¡No te salen! ¡Oh! ¡No te salen! ¡No te salen! ¡No te salen! El martillero con el arco maletal, cuidado, cuidado, se va, se va, se va perito, se va, se va, oiga, 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 le va a quedar, ay, 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 le dale un aplauso a este chavaco. El torazo y la toalla, y se lo va a quitar porque ya va hasta atrás, se va, se va, y así se le fuente el chavaco y la. Vamos a complacer con bandido de amores para que le hagan un módulo y pues se meta el amigo con el toaco. Sí, señoras y señores, algo muy importante se me pasó en la. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya estás sin miedo! ¡Ya estás sin miedo! ¡No se va a vaciar! ¡Sí! 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 ¡Es el nuevo amigo! ¡Se va a la vuelta! ¡Sí, señor! ¡Es el Heavy Junior! Señor, es el hombre que lo castiga, que así trabaja, que así pelea. Oiga el espectáculo desfaventado, que se arranca la siena. ¡Sí, señor! ¡Señora, sí, señor! ¡Sí, señor! El espectáculo desfaventado, nuevo amigo se gana. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Acompañamos la monta, lo grabadito, se llama... ¡Está bien, grito, listo! Listo y preparado. ¡Sí, señor! ¡Se lo apuesten mi casa! ¡Se lo jodan yo, que se van a regalarse, el perrito! ¡Sí, señor! ¡Todo lo hizo! ¡Como está preparado, señor barriño maravilla! ¡Fantasma de Ocolloa, que en este corazón! ¡Todo se rebeldea! ¡Vaya, vaya, vaya! El Juan Gaspa con las dos manos Ahí es el total de lazo Así se pasa ya El niño maravilla de San Mateo Pasadorcito de Junior se llama en todo Ahí está sembradito viejo Ahí está sembradito Ahí lo tienes Buenas señoras y señores Ahí está Pasadorcito Junior Sebastián Chamato Pelea el niño maravilla de San Mateo De todo eso que espectáculo Chamato que así pelea Chapato que así trabaja Aprieta la que no es casada Primo Sigue, sigue el retallo Sigue el reparo Buenle los cabezales cabrones Este grabezal es muy bueno Con el truco Se bajó, se bajó, se bajó, se bajó Se bajó este chavaco Señorías, hermanos Pueblas, la tarde protesta En el centro de Rueda Encomendándose a todos Doce Abran la que lleva bala Y en la punta lanzan Monoroyos al pijarra Señoras y señores Pirantes Un pobo que sale con el reparo largo Es el chavón de Otoño Capesano de México Y señor, el chavoy abran todos El chavoy se le fue El chiquito del helado Oiga Agua, mi chavoy Agua, viejo Aguado del pesado Un pijote que se niega a caer Se riega al suelo El chavoy El chavoy Se baja al suelo Ay, 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 ay Aguado del pesado